El día de ayer subimos un video donde hundamos en lo que ha sido del DC Extended Universe, desde su origen en Man of Steel hasta lo que se verá en Flashpoint, cuyo título sigue siendo ese hasta ahora, que será estrenada próximamente y será dirigida por Andy Muschietti y protagonizada por Ezra Miller. En el mismo video mencionamos como, a pesar de que el futuro pinta optimista para el DCU, seguíamos sin información sobre Henry Cavill como Superman y de Ben Affleck como Batman, pero justo el día de ayer, irónicamente, surgieron fuertes rumores que apuntan a que es casi un hecho el regreso de estos dos personajes. Henry Cavill ha sido un Superman excepcional y no cabe duda de que se ha ganado el corazón de todos los fans de esta generación, pero tras el problema que resultó ser Justice League, todos los proyectos del Hombre de Acero se vieron suspendidos, dando incluso pauta a que Werner cederá el uso del personaje a sus series, algo que con anterioridad podría haber supuesto un último clavo al ataúd de lo visto de este personaje en el cine por un buen tiempo. Pero esta última semana, los rumores alrededor del regreso de este personaje se incrementaron por el anuncio del tan pedido Snyder Cut de Justice League. Según The Grab, no habrá reshoots, por lo que el elenco no se verá inmiscuido nuevamente en el film. Aunque igual no olvidemos que The Grab era el mismo medio que aseguraba que nunca habría Snyder Cut, así que esta información yo mejor la consideraría con escepticismo. Pero la periodista Grace Randolph asegura que está enterada de que la agencia a la que está afiliado Henry Cavill y Warner Bros. están terminando negociaciones para que el actor vuelva a interpretar al personaje. Más aún, Grace asegura que no será para Justice League, aunque aún no queda claro si será para un filme individual o para un papel menor en otra película como Black Adam, que será protagonizada por Dwayne Johnson y tendrá la aparición de la Justice Society of America. De ser esto cierto, no solo podremos ver a Henry Cavill de regreso en el traje azul, sino que Warner Bros. lo tiene en consideraciones para sus planes a largo plazo con el universo que está tratando de reestructurar. Así que es casi un hecho de ser ciertas las afirmaciones de la periodista Grace, el que Henry Cavill ha regresado para quedarse y ser el hombre de acero en los vinideros films del DSU. Y, por otro lado, el día de ayer surgió un muy fuerte rumor alrededor del regreso de Affleck al medio. El actor Ben Affleck hace dos años se vio inmerso en muy fuertes presiones sociales y laborales, que lo orillaron a poner en muy alto riesgo su salud física y mental. Por lo que Ben, sabiamente, decidió apartarse de este medio, y actualmente se encuentra en mejor estado de salud y siendo acompañado por la gran actriz Ana de Armas. El medio de The Culture Nerd afirma rotundamente que AT&T está no solo buscando el regreso de Affleck como Batman nuevamente, sino que incluso quiere su guión original de The Batman que giraba en torno a Deathstroke. Para entrar un poco en contexto, cuando se estaba grabando Justice League, Ben Affleck aún tenía a su cargo el film de The Batman, que actualmente será dirigido por el gran Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson. ¿Es decir que Matt usó el guión de Affleck entonces? En lo absoluto, cuando Affleck se retiró del proyecto, Reeves trabajó durante largo tiempo en un nuevo guión que promete ser grandioso, dejando en el olvido el script que Ben había visualizado. Y parte de esta razón es porque Ben daba hint a que el personaje de Deathstroke, que sería introducido en Justice League, seguiría para el film individual de Batman protagonizada por Ben Affleck. Incluso, si algunos recuerdan, justo en esos tiempos Affleck liberaría material visual de Deathstroke que nunca logramos ver en el corte de Justice League. Y aunque esto podría quedarse como un mero rumor por el fuego del anuncio de Snyder, lo sorpresivo serían las respuestas del actor Joe que interpretó a Deathstroke, diciendo que ahora sí pondría en la escena post créditos original. Esta rumoreada escena a la que hace alusión Joe, se dice que era un enfrentamiento entre Deathstroke y Batman al más puro estilo de Arkham Origins, dejando la puerta abierta a un film exclusivo del personaje. Posteriormente, cuando se le cuestionó a AT&T sobre el regreso de Affleck, la compañía respondió, ¿Quién sabe lo que nos depara el futuro? Y en otro tweet, estamos llenos de sorpresas, ambos publicados con gifs usando el Batman de Ben Affleck. Aunque esto solo podría ser para dar emoción, lo cierto es que después de que el Snyder Cut se confirmara, el futuro del DSU pareciera ser que será más complejo de lo que pensamos. No tiene sentido que vayan a recuperar y poner una escena post créditos que da pie a otra saga, si no piensas darle seguimiento y AT&T sigue dando especulación alrededor del regreso de Affleck, por lo que puede ser que ciertamente lo veamos regresar para consolidar su proyecto, usando el traje nuevamente y dando pie a expandir el universo de Snyder. Pero, ¿qué pasará con The Batman de Reeves? Esta película Matt la tiene mentalizada para una trilogía, y su llegada es inminente y, evidentemente, Robert Pattinson seguirá siendo Bruce Wayne en esta saga que ocurre independientemente del DSU, algo como lo que el Joker hizo. Por lo que una posible teoría de lo que vaya a pasar, por más descabellada que suene, es que Warner tenga simultáneamente dos Batmans en su cinematografía, algo que nunca ha hecho el estudio. Que si bien puede resultar confuso, lo cierto es que los estudios se han mostrado más abiertos a las posibilidades de explorar el multiverso de su mitología. Lo vimos con Spider-Verse con Sony, y Warner da hints a ello con Ezra Miller en Crisis on Infinite Earths, por lo que no sería improbable pensar que tanto la trilogía de Reeves se consolide, como el hecho de que Affleck tenga luz verde para regresar. DC regresa y con paso fuerte en sus medios, tanto en cómics con su evento próximo a estrenarse, en sus películas animadas con Apocalypse War, en series con DC Universe, y en cine con su confianza en más proyectos simultáneos. No podemos más que estar emocionados y esperar el regreso de Kabylie Affleck se consolide en un estudio con mayor confianza en sus directores y actores. ¿Y a ti? ¿Te gustaría ver a estos dos actores en el futuro del DSU? Te leemos en los comentarios. Esperamos te agrada este bebé video. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. Esto de verdad nos ayuda bastante a poderte seguir trayendo contenido. Yo soy Rorschach y nos vemos a la siguiente en The Watch Power. ¡Suscríbete al canal!